Hola a todos, hoy con ustedes el primer contacto con el nuevo Renault Cardian, lo están viendo ahí, un pequeño SUV compacto de 4.1 metros de largo que llega a revolucionar su segmento. Este es el primer modelo de 8 autos que va a presentar la marca francesa en nuestra región, ya está disponible en Colombia y seguramente va a empezar a llegar a otros países del continente. Así que los invito a ver en este primer contacto los detalles más destacados de este nuevo modelo que la verdad llama la atención por donde se viene. Como pueden ver, el nuevo Renault Cardian es una pequeña camioneta, es un pequeño SUV de 4.1 metros de largo, eso quiere decir que hace parte del segmento B o de los SUVs subcompactos por su tamaño, un vehículo pues muy llamativo, muy bonito que como les decía en un principio pues marca la tendencia de la nueva generación de modelos que vamos a tener en la región. En el frente pues se destaca por las luces, día en la parte superior, las luces principales son estas que están abajo que son en LED, miren la parrilla con esa secuencia de rombos que se ve muy muy bonita, el emblema en el frente, aquí el emblema plano, vamos a encontrar los radares para las ayudas a la conducción que ya más adelante les voy a contar, un parachoques pues muy deportivo, muy llamativo y aquí en la parte de abajo, miren, esta versión cuenta con luces exploradoras o antiniebla, otro detalle es que este modelo inicialmente o para Colombia va a estar disponible en cuatro versiones, esta es la versión Premier Edition con dos motores diferentes, ya les voy a contar acerca de la mecánica, los rines como ellos llaman, diamantados muy bonitos de 17 pulgadas en dos tonos de colores y miren, algo también que llama la atención es que por lo menos esta versión que es la más equipada cuenta con techo de otro color, en este caso es negro, son cuatro colores inicialmente que va a tener la gama del Cardian, bueno miren, les voy a explicar este detalle bien interesante que trae el nuevo Cardian, es que viene con esta llave en L, uno puede quitar simplemente la parte de este lugar y de este otro y podemos poner las barras ya sea longitudinales o transversales dependiendo como quieran poner ustedes el equipo o el accesorio en la parte superior del carro. En la parte de atrás, los stops en led muy bonitos, se asemejan a otros productos de la marca francesa y por supuesto, miren el emblema de Cardian grande en el centro, la verdad es un vehículo pues muy llamativo, diferente que seguramente les va a gustar a muchos de ustedes. Un dato adicional es que cuenta con un muy buen ángulo de entrada y de salida y lo más importante, la altura al piso libre, que es de 20.9 centímetros. Ahora les voy a mostrar el interior y mientras les cuento los detalles más destacados en su interior, les cuento que este Cardian o este nuevo modelo que presenta la marca francesa en nuestro país va a estar disponible en cuatro versiones. Como les conté en un principio, esta es la First Edition, que está la más equipada de todas. Los precios van a ir desde los 79 millones 990 mil pesos hasta los 99 millones 990 mil pesos, que es el precio de esta versión. ¿Qué hay que destacar? Por supuesto, mejoró muchísimo en la calidad de los materiales acabados, el volante, algunos plásticos blandos aquí en la consola y en las puertas, la verdad se ve muy bien, el diseño de la cojinería, miren esos detalles que tiene. El Cardian, es un auto con un concepto muy juvenil, el color de lanzamiento es un naranja eléctrico muy, muy bonito. Miren la pantalla o el clúster de instrumentos, que es completamente digital, cuenta con control crucero y en esta versión, que es la más equipada, es adaptativo, muy buen detalle por Renault. En este segmento, la pantalla para el centro de entretenimiento, que es flotante, por supuesto, cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, el aire acondicionado que es digital, este pequeño botón que está acá, este es para los modos de manejo, que son tres, mirenlos, ahí están. La cámara, que trae con cuatro cámaras, el selector para los cambios, que es diferente, ahora es electrónico, ya les voy a hablar de las versiones y de los motores. Miren, hay un detalle que me gustó muchísimo en el Cardian, es que ustedes ven acá, dos portabotellas, un muy buen lugar donde apoyar el brazo, pero miren este detalle, yo puedo hacer que esto salga de ahí y eso se convierta como en un lugar oculto, en una pequeña nevera o espacio donde podemos ocultar la billetera o algunas cosas si dejamos el carro en lugares inseguros. La verdad, muy bonito, diferente, llamativo, muy confortable. Pasando a mostrarles las sillas traseras, la verdad es que el espacio es bueno para un pequeño SUV que mide 4.1 metros de largo, aquí pues dos personas adultas van a ir muy bien, no cuenta con rejillas de aire acondicionado, pero sí trae dos puertos USB tipo C, pues que es muy útil hoy en día. La verdad es que aquí van perfectamente dos adultos, incluso tres, ya que el túnel de la transmisión no es muy alto. Y con respecto al maletero o el baúl, el nuevo Renault Cardian cuenta con un muy buen espacio de 410 litros de capacidad, que es mucho más amplio que su hermano, por ejemplo, el Stepway. Muchos de ustedes lo asemejan a ese vehículo tan existoso de la marca francesa, pero no, este es un auto completamente diferente al Stepway. De hecho, pues el baúl es mucho más amplio. Cuenta con ganchos para sujetar bolsas, iluminación y debajo pues viene con su llanta de repuesto, que en este caso pues es temporal o de tamaño reducido. Y les había contado anteriormente que el Renault Cardian que llega a nuestro país va a estar disponible en cuatro versiones. La primera versión va a equipar un motor de 1.6 litros aspirado, ese es un motor ya pues muy conocido en la gama Renault, el cual desarrolla 110 caballos de potencia y 153 Nm de torque y va cobrado a una caja mecánica de cinco velocidades. Las otras tres versiones van a equipar el nuevo motor turbo de tres cilindros de un litro, el cual desarrolla 114 caballos de potencia y 200 Nm de torque. Que aquí la novedad es que este motor va a ir acoplado a una nueva caja automática de seis velocidades de doble embrague. Además, hay otro detalle importantísimo que quiero que tengan en cuenta en el nuevo Cardian, es que todas las versiones van a equipar seis airbags, control de estabilidad, control de tracción y las versiones más equipadas o la versión más equipada pues cuenta con 13 ayudas a la conducción. Ese es un detalle bien importante sobre todo para su categoría. Muy bien, ahora les voy a contar de algunos detalles de su manejo y desempeño en este primer contacto que tuvimos aquí en el lanzamiento oficial del Cardian para Colombia. Lo primero es que voy a bordo de la versión con motor de un litro turbo de tres cilindros, el cual viene acoplado a una nueva caja automática de seis velocidades. Este es de doble embrague, eso es un detalle clave. Otro punto importante es que ustedes dirán un litro turbo, muy pocos caballos, son 114. Lo importante es el torque, 200 Nm que la verdad se sienten en el empuje de esta carrocería. De hecho, hay un detalle clave que me gusta mucho en todas las versiones del Cardian con motor turbo es que cuentan con levas de cambio en el volante. Entonces, miren, yo puedo hacer una conducción más deportiva o personalizada simplemente haciendo los cambios en el volante. Por ejemplo, voy en cuarta y me dice cambio a quinta, en quinta y cambio a sexta o bueno, voy teniendo pues una conducción más personalizada. ¿Qué más les puedo contar? Que cuenta con tres modos de manejo. Esos están aquí en este botón y con un pequeño asterisco grande yo lo hundo y ahí me sale MySense, que es una versión o un modo normal. Sport, obviamente, si lo pongo en Sport, pues el carro se va a revolucionar más y va a tener como más potencia, manejo más deportivo. Y Eco, pues por supuesto, para economizar combustible. Ahí estoy en Eco, voy a volver a modo Sport. Estoy en Sport y miren, les voy a mostrar, por ejemplo, la aceleración. La respuesta, la verdad, es inmediata, muy buena. Se nota, se nota el torque en este motor de un litro de tres cilindros. ¿Qué más les puedo contar? La verdad, confortable. Porque da una muy buena posición de manejo, buena visibilidad en todos los ángulos. Pues recordemos que este es un pequeño SUV o un SUV subcompacto de 4.1 metros de largo. ¿Qué me han gustado? Las pantallas, con unos muy buenos gráficos, buena definición. De hecho, el clúster de instrumentos se puede modificar. Es muy minimalista, pero yo tengo la opción de modificarlo, digamos, como de acuerdo al gusto. Y hay un detalle que se me olvidaba, es que de acuerdo al modo de manejo, yo puedo también configurar ciertas situaciones o condiciones del auto, como por ejemplo, el volante. Lo puedo poner confortable, normal o deportivo. También puedo configurar el color de la iluminación interior. En fin, tiene varias funciones de acuerdo al modo de manejo. Otro detalle clave también, y lo he notado en este primer contacto, es la suspensión. La verdad, muy suave, es firme. Se nota que no cae muy duro, es confortable, como les decía. Y eso, pues, es clave, sobre todo en este segmento de vehículos. Y otro punto clave en el nuevo Cardean, es que la versión más equipada de todas, viene con 13 ayudas a la conducción, que son muy claves en este segmento. Entre ellas, una que es muy útil, y es el control de crucero, que tiene la función de ser adaptativo. Entonces, yo con un pequeño botón de aquí, de este lado izquierdo del volante, yo puedo regular la velocidad del auto y adaptarme al vehículo que va enfrente. Eso es clave. Ahora, un dato importante es que se desactiva a los 30 kilómetros por hora. Espero les haya gustado este primer contacto que tuve con el nuevo Renault Cardean, que ya está disponible en todas las vitrinas de la marca francesa en nuestro país. Recuerden que está disponible en cuatro versiones. La primera viene con caja mecánica y motor de 1.6 litros aspirado. Esa tiene un precio de $79.990.000 pesos. Y las otras tres versiones vienen con motor de 1.0 litros turbo, todas con caja automática de doble embrague, y los precios van hasta los $99.990.000 pesos. Como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!